Música Una cálida bienvenida recibieron los cerca de 35 beneficiarios del Centro de Día de Adulto Mayor. La actividad, a cargo del equipo multidisciplinario del Centro y del Departamento de Adulto Mayor, sirvió además para reafirmar la importante labor que este lugar otorga a decenas de abuelitos de la comuna. La experiencia ha sido fantástica porque nos hemos sentido, yo creo que todo el mundo igual, apoyado con el equipo profesional que trabaja y también con los auxiliares. Son un 100, ni siquiera el 7 alcanza. Para mí ha sido pero fantástico, me he encontrado con un grupo de gente maravillosa. Las niñas que trabajan aquí son todas ángeles y nos dan apoyo, cariño, ternura, comprensión. Los beneficios más impactantes en el fondo es poder mantener su capacidad funcional, la estimulación cognitiva y en el fondo los aspectos físicos y psicológicos que hemos visto varios avances en el adulto mayor. El Centro de Día de Adulto Mayor ofrece una atención especializada e integral y tiene como objetivo promover la autonomía del adulto mayor y el mejoramiento de su calidad de vida. Para más información puede llamar al teléfono 2950-7601 o en www.lascondes.cl No se olviden mouth. No se olviden las что volviendo a la doorstep de suلف. La palabra y el mejoramiento de suerte. La palabra y el mejoramiento de suerte es decir, Es decir, sí, sí. Gracias.